Si no me gustan cuatro Tío, es que mañana es domingo, tío Tío, mañana es domingo, o sea, ¿me puedo levantar a la hora que quiera? Digo, no puedes ser tan enfermo, ¿sabes? ¿Cómo? Nada, nada Y pasa también en domingo, ¿no? Si Que cabrón Digo, esa mañana también es domingo Tú, pero avisar que no es modo dorado, tío No es modo dorado No es modo dorado Es que sí que es modo dorado Ah, sí, ¿eh? Me han matado una pico, ¿sabes? ¿Puedes repetir ese tono de uuuh? No, no, es que me han matado una pico, tío O sea, tres tíos me han bajado Y mientras uno me lo hará Solo digan, solo digan, me la saco, tranquilos Solo digan, ¿eh? No hay nada Oye, ¿qué horror? ¿Han muerto? Ya Van... Van... Venir... ¿Qué ha pasado? A recordar la escena que vi ayer, no sé No, no me lo creo Soy Dios No puedes ser tan tonto, tío ¿Por qué hay gente de la versión normal, Kerora? ¿Qué es el fuerte que le he metido ahí en medio? Sí, pero es un castillo, de donde te transformamos No sé, pero necesito ayuda ¿Estoy de camino, te he dicho? Lo tengo todos a mis pies ahí, chaval ¿No hay gente por aquí? No, lo he matado yo desde aquí ¿Pero qué dices? He matado aquí yo a dos Qué fantasma eres, por favor Tú, como no me ayude, necesito algo Estoy de camino, ¿qué necesitas? Pero baja de ahí No puedo, no puedo, no puedo Estoy aclado mentalmente Mira, como baje de aquí me van a matar No ¿Qué ha sido eso, Marquis? Tú, aquí hay alguien, ¿eh? Lo presiento ¿Qué? Rey, los dos juntos Sube ¿Qué haces, tío? Está throweando No llego Ayuda, ayuda, ayuda Ven conmigo ¡Ah! 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 ¡Rick! 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 ¡Qué me he comido la trampa, tío! ¡Rick! 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 ¡Está ahí! ¡Cuidado! ¡No te la comas! ¡Rick! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Una trampa! ¿Pero qué? ¿Qué haces una trampa ahí, tío? No sé, pero le voy a disparar con una deagle Muere, puta Muere Muere Mira cómo te vacilo ¡Hala! Rey, que va a subir uno ¡Se la come! Soy ¡Dios! Bueno, te ha llevado tú la kill Pero no pasa Ah, me la ha llevado Tú, tú, que me da ¿Qué me da? Dame Dame la trampa esta Dime, ¿qué necesitas? Toma ¡Uh! Bala de diggen Toma, ¿cuántas quieres? Dime un número exacto Y te la pide 48 Confórmate con esto ¡Uh! Gracias De nada Gracias Eh Oye, porque ya más menos que el que... People, people, people behind Headshot Headshot otro Headshot otro Headshot otro Headshot otro Con la tontería he metido dos headshot realmente ¿Otro headshot? ¿Otro headshot yo también a otro? Eh, otro no-scope Eh, eh Una trampa la han puesto por ahí Un tío Eh, ¿dónde? La han disparado de 512 metros Eh, no-scope En montaña, arriba Headshot Headshot, headshot Headshot Eh, behind me Eh, otro Lo puedes matar por favor, Marky No le di una No le di una Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Mandado, mandado, mandado Eh, dame cosa Headshot Headshot Necesito cosas Necesito cosas Cosas, cosas Healing, mierdas Headshot Eh, gracias Doido Headshot Eh, eh I get in shoot Get in shoot Get in shoot Muerto uno Campeando en el, en el tío Eh, vuelo Headshot Como, como, como Te habéis parado ahí ¿Quién te ha visto? Muerto uno Ah, eh te voy a soportar me mira a los ojos me ha gustado oye tiene poca vida rey que te sube uno buena otra pero no sé qué me lo falla o el chuchu que es mío ahora mismo me acabo de chupar la bala la he chupado sabía a chocolate con leche ahí está nada de los dos meses muy mal ha tenido que haber comentado hechos 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 vale me cargan unas cuatres enteras o cuánto material tiene pocos muy pocos menos que tú seguro escucha vamos a subir el infinito bar de arriba pero tú tienes y es para chile por eso toma toma aquí pero tú tienes aquí jenny pero no tengo y que el rey que tú vas a clicar un botón vas a sobrevivir mientras yo caigo hacia abajo por una hombre que no tranquilo tranquilo va a ver a que yo tienen ya para seguro pero vamos allá veo gente delante construyéndose si en arriba del tiptec si ahí están no a la izquierda están disparando justo headshot headshot si cada headshot fuese verdad serías tan bueno tú quieres que cada headshot sea verdad tengo a uno de espaldas te cubro de aquí le he dado le he dado le he dado le he dado headshot ¿está un tiro? buena voy a por lo de decirte ¿vale? dame un segundo que me curo y voy bueno tengo la mensajera ahora eh no te estás conmigo headshot 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 ¿tienes material eh? me he dado cuenta de que esta edad o sea que la única vez que ha sido verdad ha sido esta ¿sabes? yo he lanzado la mierda de coña eh ua te acabas de jugar que flipas ua al igual te sigo ¿sabes? es que al igual te sigo headshot he hecho ehm ¿tienes material eh? no looo globo 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 here here keep going ¿cuantas kills tienes? eeeh 하게 No, ya en serio, tú Hay que jugar agresivos, tío Tenemos bastante heals Bueno, es que me ha tocado Que es de allí y me suicido en la Yo no veo a ese hombre ¿Tú estás viendo a una persona ahí, Marky? No Digo, ¿qué cojones, tío? No sé si es porque soy de play No, no, yo no veo a nadie Le he dado Mentira Mena, mi mierda No llegan las balas o algo, se las come el viento No, 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 no No me pegues, tío No, no, están disparando al noreste Mira Y no te dan Las balas no llegan El jetpack está tan roto Es que te da igual ir así, ¿sabes? Es que como Ya no existe la gravedad en el juego Chaval, si no es por eso, mira Ven, dámelo Veo gente, veo gente N Estás cayendo, por si no lo sabes Oye, amigo Click Esto es for me Headshot Espérate, espérate Headshot Keep, keep Aguanta, aguanta Keep going, keep going, keep going Headshot Hostia, el primero que ha sido de verdad Es broma Lleva un rato Oye, Ray ¿Tienes poca...? ¿Tengo la tormenta? Tranquilo, tranquilo Tengo cosas pa' ti Tengo, bueno Tengo una fogata realmente Que es compartida, eh Hostia, miniscudos ahí Que se van a quedar ahí los miniscudos, eh Que lo sepas Oye, ¿tienes materiales? Sí, algo tengo ¿Cuántos? Suficiente para que vuelvas a subir ¡Oh! ¡Dios, cómo, tío! ¡Fóllame! Toma Ah, te iba a dar una fogata yo Bueno, pues pongo otra Headshot ¡Bua, tío! Te iba a pedir material No, no, pero dame más ¿Pero dónde vas? Flipado Que tengo 500 de maera en total 460 Sí, pues tala Tala Tala, vale Ahora voy a trabajar para ti Hombre blanco No, soy... Bueno, no sé Tiene un... Déjame Ah, lo estabas editando tú Ha sido un que te den por culo Le mago Headshot Eh, gente, gente, gente ¡Oh! 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 Desinstalo el juego Lo desinstalo, eh ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido quick o algo? Ha sido quick y encima con el... Que lo desinstalo Que lo desinstalo Ya lo estoy desinstalando O sea, por una puta vez que hago eso Y no le digo headshot, ¿sabes? ¿Dónde ibas? Tiene de todo aquí, nene Nice Thank you Testado menos un chuchuch Que eras lo único que quería Ah, sí Tengo un chuchuchuch Que ca... Que ca... Que cabrón ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que es una mierda el Jusk5 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hijo de puto Me quería arrebatar Porque estaba vacilando a su amigo Geneme Oye, con la tontería Llamo 14 cada uno, chaval Oye, ¿quién la subió yo? La partida se va a llamar headshot ¿Me da el Jusk5? Ya se va a llamar regalando una Víteria Kero No tengo nada Tengo un botiquín Un vidal Cómeme la polla Sería feo echármelo, o sea Tienes otra delante Oye, ¿tienes un jetpack? No No, quería subir, tío Sería épico subir los dos Pero no veo... No veo nada por aquí, tío ¿No la jugamos? Sí, sin nada A pelo A mí me gusta Uff, cállate, cállate En todo caso Mi cabeza ahora mismo Cuidado, eh, tío Se te va, se te va No, tranquilo Llevo un año y medio streameando Y con el Minecraft era peor Con el Minecraft he deseado muchas muertes En plan pero de colegueo Sí, claro Oye, le he dado headshot, eh Headshot 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 Seguro que ese es el bueno del equipo Seguro que ese es el bueno del equipo Oye, Ray Pero que tú tienes jetpack ahí Mis cojones acá Me acabo de dar cuenta De que no tenía jetpack Cuando me he caído Oye, me acabo de dar cuenta De que soy malísimo Aquí dentro he ido curándose, Marky ¿Dónde? Arriba, Marky Arriba Arriba La estructura Para escalera Hay cojones RPG Bueno Como ninguno tenía No hay jetpack, ¿en serio? No Tengo lanzadera ¿Cómo no se he matado yo? ¿Cómo no se he matado yo? Ah, vale Estarían heridos los que has matado tú Headshot Los trolleamos a los últimos Ah, lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué es trollear para ti? Eh... ¿Son tres astronautas? Eh... Sí, trollear Sí, sí Tuto ¿Y si los matamos? ¿Eh? Lo veo, eso de matarlos Mmm... Oye, Reyk Me aborto yo, ¿vale? Vale, yo también Trollear, dice Se ha llevado tres Se ha llevado tres Uy... Al que le acaba de faltar me respeta ahora mismo Se ha llevado un headshot ¿Hola? Se ha hecho un porrito con el tiro Tu... Eh, oye, oye, oye Le he dado de arriba No tengo recargado nada Tú, 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 tú Vamos a matarlos Tú, como pierdas esta partida Me corto los huevos, eh Me estoy tomando un chus Buena, 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 buena Keep it going Keep it going, keep it going Tú, eh... Me acabo de dar cuenta que viene barrera No me gusta Headshot Buena, buena, buena El otro, el otro que queda Le trolleamos al último ¿Queda otro? Hmm Oye, Rake, Rake, Rake Solo queda uno, solo queda uno Oye Ha muerto Ah Ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Se ha caído, se ha caído Se ha muerto, se ha caído, tío Oye, diecis... Diecisiete más... Dieciséis Creo que esa última de aquí no me la ha dado Si no tendría diecisiete, creo, eh Pero... No se ha caído, se ha comido una trampa Y luego se ha suicidado, creo Oye, pero contar mis pajas, ¿no? Oye... Hostia, es verdad ¿Tú cuántas llevas? O sea, cuántas... Yo cero, tío Dieciséis Le hemos hecho diecisiete cada uno Lo que suma un total de... Treinta y cuatro Yo dieciséis Yo dieciséis Esa última creo que no me la han contado Treinta... Bueno, da igual, tú... Diecisiete Y toda la partida Con la tontería de hechos, hechos Hostia, la tienda, hermano Gua, increíble Dios... Te quiero jugar... El di... Loco... ¿Qué es eso, tío? Venga... Buf, hazlo flipar Ya... ¡Ha salido otra vez!